Bienvenidos, aquí están las noticias de Bogotá y su gente. En la localidad de Fontibón, una joven de 18 años denuncia haber sido abusada sexualmente por el conductor de un bus SITP provisional. Pues ella asegura que al notar que ella era la única pasajera que quedaba en esa ruta, el hombre se desvió para cometer la agresión. Carolina Beltrán nos tiene más detalles. Carolina, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como usted lo ha dicho, los hechos ocurrieron en la localidad de Fontibón, donde esta mujer de 18 años abordó el SITP provisional. Este conductor de un momento a otro cambió el destino y la llevó por una vía que no era la precisa. Inmediatamente ella se percata de los hechos, pero el conductor abusa sexualmente de ella. Veamos el informe. Según la mamá de la joven presuntamente abusada, su hija tomó el bus en la localidad de Fontibón. Allí el conductor le dijo a la joven que estaba fuera de servicio, pero que aún así la llevaría porque las calles estaban muy solas. La convence para que ingrese a la cabina, diciéndole que la va a sacar a algún lado, que no sea tan peligroso. Cuando ella se va a bajar, que tiene que bajarse en la olla acá, él no la deja bajar. Entonces le dice que es que no puede estacionar. Según sus declaraciones, la joven subió al vehículo y cuando pasaban por el lugar donde debía bajarse, el conductor cerró la puerta, se desvió a una zona con poca gente y allí habría cometido el abuso. La madre de la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía y en medicina legal sometieron a su hija a diferentes exámenes. ¿Su hija cómo se encuentra de salud en estos momentos? Mal psicológicamente. Las autoridades aseguraron que están investigando el caso. El día viernes de la semana pasada se acerca a la estación de policía unos familiares de la presunta víctima, al cual informan que habían recibido una llamada por parte de esta mujer a decirles que había sido víctima de un abuso sexual por parte de un conductor de un bus del SITP. Transmilenio, mediante un comunicado, lamentó y rechazó los hechos y manifestó que este conductor hace parte de un bus del SITP provisional. La mujer víctima tendrá apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. Pues bien, la familia de la víctima denuncia estos hechos y también hace el llamado a las autoridades para que estas cosas no se vuelvan a repetir en la ciudad. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Carolina Beltrán para el Sistema Informativo de Canal Capital. Muy buenas tardes.